La denuncia que tenemos es que el señor Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo de Lucho Arce, se ha dedicado también al contrabando. Ha metido maíz y trigo de contrabando de Argentina y ha vendido a Emapa. Pero además, no solo eso, tenemos los dos nombres, no lo voy a revelar en este momento, dos nombres de menonitas con los cuales también ha vendido a Emapa. O sea, ha utilizado palo blanco, así se llama en términos administrativos, que ya lo tenemos los dos nombres, lo estamos revisando, investigando. Entonces, Amalia, esto a mí me llena de bronca, de indignación. Cuando la gente está sufriendo, está en una crisis económica, no tiene dólar, no tiene gasolina, no tiene diésel, los productos básicos de la canasta familiar se han incrementado considerablemente y los hijos de Lucho Arce, millonarios. Como Emapa Bolivia, no se ha hecho englado a ningún producto. Nuestro objetivo principal es garantizar el alimento para cada una de las familias bolivianas. Esto es Cabildeo Digital. El día de hoy vamos a informar de cómo de cómo Emapa hoy vuelve millonarios a los hijos de Lucho Arce. Acá tenemos al rey Luis Arce Catacora, tenemos al príncipe Rafael Arce Mosqueira, y obviamente acá tenemos a un ser despreciable, a un sujeto que atenta contra la economía y el bolsillo del pueblo boliviano. Este sujeto se ha convertido hoy en el despinfazador de la plata del pueblo boliviano. Ya estamos en contacto con Héctor Arce, el diputado del MAS de la fracción de Vista. Héctor, qué gusto de saludarlo, bienvenido a Último Momento. Y bueno, vamos al grano. ¿Cuál es la denuncia que tiene a propósito del maíz, del trigo y del hijo menor del presidente Luis Arce Catacora? Estamos hablando de Rafael. ¿De qué se trata, Héctor? Adelante, por favor. Muy buenos días, Amalia. Muy buenos días, Cacho. Un saludo a toda la audiencia. Yo había recibido a principios de año una serie de denuncias sobre la compra de propiedades por el hijo de Lucho Arce, que se llama Rafael Ernesto Arce Mosqueira. En su momento presenté la denuncia penal. Se ha admitido esa denuncia. Hoy está en proceso de investigación. Pero en las próximas visitas que hice al sector, los pequeños productores se me quejaron de que Mapa no les había comprado el maíz que producían de 10 hectáreas, 20 hectáreas, 50 hectáreas. Sin embargo, el hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, tenía el privilegio de entregar de manera directa a Mapa toda su producción. El espíritu con el cual se crea Mapa es para apoyar, ayudar al pequeño productor, al mediano productor, y no a los grandes productores, porque ellos tienen mercado para exportar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, una vez revisado el CIGEP, que es un sistema que registra la parte contable de las transacciones, nos llevamos una sorpresa enorme. En total ha entregado parcialmente esta información, porque seguimos procesando, en 23 oportunidades, por los cuales Mapa canceló a su hijo de Lucho Arce 18.151.151 bolivianos. Más de 18.251.000 bolivianos ha pagado en la gestión 2022 y 2023. Ahora, ¿qué es lo más preocupante y alarmante, Amalia Cacho? Que el señor Rafael Ernesto Arce Mosqueira solo tiene como 700 hectáreas mecanizada en la propiedad Adán y Eva, es ahí donde cultiva. Y poniendo un rendimiento de 3 toneladas por hectárea, por año podría tener como 2.100 toneladas por hectárea, es decir, de dos años, solamente puede tener como 4.200 toneladas de maíz. Pero eso es teniendo una buena producción. Y acá el señor ha vendido más de 20.000 toneladas. Tenemos acá más de 300 hojas, que son las boletas de ingreso a Mapa. Acá tenemos toda la información que siempre hay gente que está en contra de la corrupción. Nos han hecho llegar anoche, 10, 11 de la noche, esta información. Lo vamos a procesar. ¿Cuál es la conclusión que tenemos? Que en este resumen también vende trigo. Trigo. El trigo no produce en ese sector. El trigo produce en lugares inundadas, con mucha agua. En el Beni, por ejemplo. El señor no ha producido o no ha sembrado ni una planta de trigo. Sin embargo, ha vendido trigo en dos oportunidades. La denuncia que tenemos es que el señor Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo de Lucho Arce, se ha dedicado también al contrabando. Ha metido maíz y trigo de contrabando de Argentina y ha vendido a Mapa. Pero además, no solo eso. Tenemos los dos nombres, no lo voy a revelar en este momento, dos nombres de menonitas con los cuales también ha vendido a Mapa. O sea, ha utilizado palo blanco. Así se llama en términos administrativos. Que ya lo tenemos los dos nombres, lo estamos revisando, investigando. Entonces, Amalia, esto a mí me llena de bronca, de indignación. Cuando la gente está sufriendo, está en una crisis económica, no tiene dólar, no tiene gasolina, no tiene diésel, los productos básicos de la canasta familiar se han incrementado considerablemente y los hijos de Lucho Arce, millonarios. El otro tema, Amalia, su hijo sacó, yo tenía el dato, pero no podía revelar en su momento, sacó un crédito del banco ganadero como 22 millones de bolivianos a sus 25 años. ¿Quién puede tener semejante patrimonio garantía una parte para pagar la propiedad que compró de Adán y Eva? O sea, con dos siembras, Amalia, ya ha pagado el crédito. Ya ha pagado. Son... Entonces, millonario, millonario sus hijos. Entonces, eso indigna, Amalia, cómo utilizan el poder para traficar bienes para uso indebido de influencias y hacer millonarios a los hijos de Lucho Arce. Eso yo no acepto. Concluyo, Amalia. Yo entiendo que el servidor público debe ingresar a una institución para trabajar por el bienestar del pueblo, para cuidar el estómago, el bolsillo del pueblo. El servidor público no puede entrar a una institución con una mentalidad criminal de ir a delinquir o hacer zico a mi familia, a mi hijo, a mi esposa, a mi entorno familiar, que es lo que está haciendo, lamentablemente, Lucho Arce. Esto era una sola pregunta. La presunción del origen del maíz que Rafael Arce le ha vendido de mapa es el contrabando. Pero también podría ser la producción de los menonitas a los que tú te refieres. Sí, el tema, cada productor que vende Amalia tiene este registro. O sea, no tendrían por qué darle a Rafael Ernesto Arce Mosqueira su maíz. Ellos pueden vender de manera directa. Es más, el espíritu de mapa Amalia es para seducir la intervención del intermediario. Porque, ¿qué hacían antes? Yo, Héctor Arce, me puedo dedicar a copiar maíz y comprar a todos los pequeños productores a, no sé, 100 dólares la tonelada y luego yo vendo a Emapa a 150 dólares. Entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente. Entonces, no puede ser... No puede ser el truco de los menonitas que tú has mencionado. ¿Para qué servirían? Tú dices, son palos blancos. ¿Para qué? ¿Para qué transacción? Seguramente, Amalia, no querían aparecer ya en la lista de mapa que él produció tanto que en algún momento se los iba a investigar. Y eso es lo que han hecho desde el año pasado, medio año y este año. Entonces, ellos no se dieron cuenta que en el SIGEP está todo el sistema con pruebas, Amalia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que va a hacer electorarse a la primera denuncia que hemos hecho, vamos a ampliar la denuncia ahora por otros delitos penales, por lo que está haciendo y con todas las pruebas contundentes que tenemos acá de las boletas. Pero no solo eso, Amalia. El señor Rafael, hijo de Lucho, ejemplo, hoy entregaba su maíz. Mañana o pasado ya le estaban pagando el 100%. Pero otros productores, por ejemplo, de mi región, Pocona, Totora, Sonzona, Trigueras, cuatro, cinco, seis meses no les pagaban el año pasado. Hasta han bloqueado a nuestra gente para que le pague en mapa. Pero a su hijo de Lucho Arce, máximo 48 horas, ya le pagaban todo el dinero. Entonces, tenemos tanta información ahora que no hay como este señor, Franklin Flores, debe denunciar. debe irse de esa institución. Es un peligro, una amenaza para la economía del país de Emapa y obviamente del bolsillo. Pero no solo es eso. Hemos denunciado también el día de ayer, Amalia, siempre el tiempo es corto. El señor Franklin Flores a una empresa que se llama Empresa Personal Veterinario El Chaqueñito le contrata para siembra de maíz. Emapa se mete a sembrar maíz, pero todo es pérdida. Por 2.879.000 bolivianos no han cosechado, Amalia, ni un gramo de maíz, ni uno. El 100% se perdió. Pero, ¿qué hace Franklin Flores? Deberías descindir el contrato porque la empresa no hizo el trabajo y además iniciaron un proceso penal por incumplimiento de deberes. Pero no, le pagan el 100% por todo el monto que origina un daño económico de más de 6 millones de bolivianos. Más la denuncia en Guarayos, esto es en San Borja Beni, la primera denuncia que hice fue en Guarayos, en Santa Cruz, 9 millones de pérdida. En total, en dos siembras que se metieron, perdieron más de 15 millones de bolivianos, Amalia. Este es el desastre que está ocasionando el señor Franklin Flores en Emapa, que en los próximos días lo vamos a desenmascarar a este sujeto, Amalia. Yo lo vuelvo a decir, pasa de tantos ataques que nos hacen. Bueno, hemos demostrado nombres, inclusive, de quiénes acopian, cómo acopian, quiénes son nuestros clientes. Como en Emapa Bolivia no se ha hecho englado a ningún productor. Nuestro objetivo principal es garantizar el alimento para cada una de las familias bolivianas. Y obviamente los grandes tienen mercado, tienen sus siglos, tienen sus cambios. Nosotros, los productores pequeños y medianos, requerimos de esta sorpresa. Y ha señalado que ya está la investigación en curso y que vas a solicitar la ampliación de la investigación por otros delitos. ¿Ha habido alguna acción de parte de la Fiscalía? ¿Ha convocado a declarar al señor Rafael Arsene Mosqueira, a la gente de Emapa? ¿Qué actuaciones ha tenido la Fiscalía? En la primera denuncia que hicimos Amalia de Guarayos, la siembra de 700 hectáreas donde pierden 9 millones, lo ha desestimado con pruebas contundentes. ¿Sabe por qué? Porque la asesora legal de Emapa, doctora Ros, Rosy Ros, se ha ido a reunir con el fiscal departamental, fiscal asignado al caso, para cesar. Pero es más, ahí me dicen, ahí ha cogido plata. Pero ahora nuevamente vamos a denunciar. Entonces, vamos a seguir en esto. Sabemos que tienen el poder absoluto para controlar estos hechos y vamos a continuar. Lamentablemente, ahorita, ¿qué está haciendo la Fiscalía en el caso de Hijo de Lucha? Eso ha sido admitido. Están haciéndose querimientos. ¿Cuánto de plata movió de la ASFI, de la UIF, de los bancos, etcétera, etcétera? Están haciéndose querimientos en este momento que yo pienso, es un poco para disimular, porque yo no confío, ya no creo ya, pero sin embargo está en curso y seguramente mañana, como en el caso del ABC, van a decir, no hay suficientes indicios, por tanto, se ciesa, se archiva el caso. Eso podrán hacer a Amalia Cacho, podrán cesar casos. Lo que nunca van a poder hacer es sacar el veredicto que hoy tiene el pueblo boliviano de que Lucho Arce está siendo millonario a sus hijos porque él es presidente. Eso no van a poder sacar ese veredicto de la mente del pueblo boliviano. Sí, después con el tiempo, en otros momentos, se reabre la investigación, ¿no? Lo importante es acumular la prueba, Héctor. Yo te agradezco mucho la preferencia de poder explicar en nuestro programa y será hasta la próxima, que será, me imagino, muy prontito. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Amalia. Gracias, Cacho. Hasta luego. Increíble, Amalia. O sea, estamos hablando de contrabando, lo que supondría que esos volúmenes que ha mencionado el diputado Héctor Arce, que son más de 20.000 hectáreas, más de 20.000 toneladas, perdón, de cereales, tienen que recorrer por alguna parte del país, desde la frontera de Argentina hasta los siglos, me imagino, de Mapa. Grave, grave lo que ha dicho. Sí, es materia de investigación. Es obvio que lo que está en juego no solo es el hijo del presidente, es el presidente. De tal modo que es poco probable que esto se pueda investigar y menos juzgar. Pero siempre el tiempo lo dirá, ¿no? Hay que tener paciencia en estos asuntos políticos. El espíritu de Mapa es para ayudar a los pequeños y medianos productores. En Mapa no les compra a los pequeños productores, pero sí al hijo de Lucho Hace. Y obviamente el señor Zafael Ernesto Arce Mosqueira teníamos esta documentación, ya está en la fiscalía, esta investigación, una certificación del Banco Ganadero donde el Banco Ganadero certifica que el 2021 Ernesto Zafael Arce Mosqueira obtuvo un crédito de 21 millones 268 mil bolivianos. Es decir, su hijo de Lucho Arce a los 25 años saca un crédito de 21 millones 299 mil del Banco Ganadero. Esta es una nota del Banco Ganadero. ¿Qué año? 2021. Es el 20 de octubre del 2021. Su hijo de Lucho Arce a los 25 años saca 21 millones de dólares. Queridos jóvenes del pueblo de Bolivia, aquí están las de Z. Si usted tiene 25 años, vaya al Banco Ganadero, le van a prestar 20 millones, 10 millones, 50 millones de bolivianos. Van a salir de la pobreza. Aquí están las de Z. Es decir, su hijo de Lucho Arce con dos siembras que ha realizado y ha pagado este crédito. En dos años ha pagado su crédito que sacó del Banco 21 millones de bolivianos con dos ventas. ¿Pero qué es lo más extraño acá? Su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, no sembró ni una planta de trigo. Ah, entonces, ¿de dónde aparecen estas dos ventas? El 1 de septiembre vende trigo por un millón cuatrocientos once mil y el catorce de octubre del dos mil veintidós vende por veintiún mil. Ah, lo que nos informan es que también su hijo de Lucho Arce está trayendo de contrabando trigo argentino y le vende a Emapa. Pero no solo eso, su hijo de Lucho Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, ha utilizado dos nombres, dos menonitas para vender trigo a Emapa. Estamos detrás de esos dos nombres de menonitas, es decir, utiliza a dos menonitas para traer de contrabando trigo de Argentina y vende a Emapa. Y ahí aparece Senasac. Senasac vende guías a los contrabandistas de trigo. Ya tenemos la documentación. Entonces, en conclusión, estamos tensiblemente alarmados de que hoy el gobierno de Lucho Arce ha montado una estructura, una organización criminal para ser millonario a sus hijos. Esta organización criminal está a la cabeza del órgano judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral y los ministros. Como ese payaso Papacu Fanfazón de Edgar Montaño que se burla de los transportistas, que baila de alegría insultando a los hermanos transportistas. Es ese tipo de gobierno que el día de hoy tenemos. aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. de la